Hace algunos días, el ministro de la Seguridad Social aquí en España, que es el equivalente al ministro de Trabajo en algunos otros países, dejó caer en una entrevista en la televisión que era muy importante que los ciudadanos se fueran familiarizando con la idea de trabajar y de jubilarse a los 75 años. Creo que esta noticia es muy importante y creo también que esto hace saltar las alarmas acerca de la importancia de aprender a construir por nuestra propia cuenta nuestra propia jubilación, a menos que nos queramos jubilar o retirar, como lo dice el ministro, a los 75 años. No me demoro más con este preámbulo y comenzamos. Lo que vamos a hacer a lo largo de este video es explicar de manera muy concreta cómo cualquiera de nosotros puede invertir de tal manera que no dependamos ni del gobierno ni de su jubilación. Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal de YouTube Invertir Aprendiendo. Hace algunos días, como lo mencioné al principio, el ministro de la Seguridad Social aquí en España dijo en una entrevista en la televisión que era importante que los ciudadanos se acostumbraran a la idea de trabajar hasta los 75 años y, por lo tanto, de jubilarse a los 75 años. Voy a leer la noticia de manera textual. Estas son palabras más o palabras menos lo que dijo el ministro en aquella entrevista. Esto es interesante porque, primero, sale de la boca del ministro, pero, segundo, deja ver que el sistema pensional, no solamente aquí en España, sino en muchos otros países occidentales, en los que las pensiones dependen del presupuesto general de la nación y es un sistema de pensiones de reparto, no de ahorro individual, por ejemplo, del estilo chileno. Esto lo que quiere decir es que el futuro de las pensiones dependen de la salud futura de las finanzas públicas del país en el que residimos. Nosotros estamos viendo crisis, estamos viendo elevados niveles de endeudamiento, estamos observando elevados niveles de déficit fiscal y, por lo tanto, estamos observando que las finanzas públicas no cuadran y que, dentro de este escenario, que es muy negativo, las pensiones financiadas con presupuesto público cada vez son más insostenibles y, por lo tanto, será cada vez más difícil pagar estas prestaciones en las condiciones actuales. Muchos ríos de tinta se han escrito sobre el tema de las pensiones, no solamente aquí en España, sino también en los Estados Unidos y en Latinoamérica, sobre todo en lo que tiene que ver con la pirámide invertida de la población, en la que la mayor parte de la población envejece y se comienza a acumular aquí arriba y la parte de la población que financia vía impuestos y vía aportes a la seguridad social, financia con el trabajo actual a los pensionados actuales y también a los pensionados futuros. Como esta pirámide poblacional está invertida, la mayoría de la población se envejece y queda aquí arriba y aquí debajo queda una pequeña franja de población que es la población que trabaja activamente y que es la población más joven, entonces, lógicamente, que en esas condiciones las pensiones públicas se vuelven insostenibles. Pero no me quiero quedar en ese debate. Lo que quiero hacer a lo largo de este video es explicar una manera muy sencilla a través de la cual cualquiera de nosotros puede construir su propia pensión y dependiendo de la disciplina y del enfoque y el empeño que cada uno de nosotros pongamos sobre este tema, nos podremos jubilar prácticamente a la edad que queramos o a la edad que nos propongamos. Y la forma en la que lo vamos a explicar es a través de la siguiente hoja de Excel. Por favor, prestar muchísima atención y repetir y repetir para que no te pierdas ninguno de los detalles y así tú te puedas programar y la puedas implementar tal como yo la he implementado. Así que comenzamos. Estimados, por favor, prestar muchísima atención porque creo que esto será muy interesante. Esto va a ser un caso, un ejemplo real de inversión. Prestar atención a lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos unos gastos mensuales iguales a mil dólares o a mil euros. Utilicen la moneda que ustedes prefieran. Es un caso numérico y es sencillamente para simplificar. Gastos mensuales por valor de mil dólares y esto por supuesto equivale a unos gastos anuales de 12 mil dólares. Simplemente multiplicar mil por 12, ¿vale? Vamos a suponer que invertimos en la acción A y que esta acción tiene una rentabilidad por dividendo igual al 5%. Eso lo que quiere decir es que si la acción en cuestión vale 100 dólares, si su rentabilidad por dividendo es del 5%, pues recibiré por año el equivalente a 5 dólares, el 5% del valor de la acción. Para poder obtener un flujo de efectivo que cubra mis gastos anuales equivalentes a 12 mil dólares o equivalentes a mil dólares mensuales, para poder recibir un flujo de efectivo de 12 mil dólares anuales, tengo que invertir 240 mil dólares en acciones que me ofrezcan un 5% de rentabilidad por dividendo. Por ejemplo, si yo aquí coloco 200 mil dólares, entonces observen que aquí están los dividendos anuales igual a 12 mil para 240 mil. Si ahora la inversión es de 200 mil, entonces ya solamente recibiría 10 mil por año. necesito 240 mil para cubrir los gastos personales por año que estamos utilizando para el siguiente ejemplo. Y aquí la siguiente cuestión. Entonces lo primero, ¿cuántos dividendos debo generar para cubrir mis gastos por año? Estos dividendos son equivalentes a 12 mil. Entonces ahora, ¿cuánto dinero debo invertir para recibir 12 mil dólares de dividendo por año y así cubrir mis gastos? La inversión para este caso debería ser de 240 mil dólares. Vamos a seguir con el mismo ejemplo. ¿Cuántas acciones debo comprar para cobrar una cantidad de dividendos que sea suficiente para cubrir mis gastos? Si suponemos que el precio de cotización de estas acciones, de las acciones tipo A, si suponemos que el precio de cotización es igual a 100 dólares por acción, entonces la cantidad de acciones que debería comprar son 2 mil 400 acciones, que es producto de dividir 240 mil dólares entre el precio por acción que es de 100 dólares. Necesito 2 mil 400 dólares. Creo que este es el enfoque adecuado, es el enfoque correcto que cualquiera de nosotros le debería dar a nuestras inversiones. Yo necesito 240 mil dólares en patrimonio para recibir de manera anual un flujo de efectivo de 12 mil dólares con el fin de cubrir mis gastos. Allí yo sería libre financieramente. Para este ejemplo, con esto, estaría reemplazando mi pensión o estaría complementando mi pensión o estaría decidiendo, si soy disciplinado, a qué edad me puedo jubilar, ya que el dividendo será cobrado independientemente de si el precio de las acciones sube o de si el precio de las acciones cae. Estimados, antes de continuar con este fantástico video, si quieres aprender de verdad cómo invertir con dividendos, porque esto tiene muchísimos detalles, muchos elementos de análisis fundamental y también elementos de análisis técnico. Si quieres hacerlo, si quieres aprender cómo hacerlo tú mismo de manera profesional, mi sugerencia es que realices nuestro seminario cómo invertir en acciones de dividendo creciente o dividend growth. Es un seminario fantástico, 100% video, 100% online. Aquí debajo te dejo un link con los detalles y el contenido. Y si tiene sentido para ti, te inscribes y nos vemos en los entrenamientos. Entonces, ¿qué es lo interesante de todo esto? Que ya tengo una meta financiera. Mi meta es coleccionar 2,400 acciones de estas acciones del ejemplo clase A que estamos comentando. Entonces, cada mes me puedo proponer comprar 2 acciones o comprar 3 acciones o comprar 4 acciones o 5 acciones o con la bonificación o la prima de diciembre o la bonificación o la prima de mitad de año. Comprar acciones extra, porque cada vez que compro más acciones, voy aumentando el flujo de efectivo, que es al final el que me ofrece libertad financiera y libertad económica. Pero vámonos a ejemplos reales. Por ejemplo, en el siguiente recuadro, yo he escogido algunas acciones para poder explicarles a ustedes de manera concreta cómo cualquiera de nosotros puede elegir y clasificar entre las acciones que se corresponden mejor con nuestras metas financieras y con nuestro perfil de riesgo. Observen que aquí tenemos de primera a la compañía farmacéutica AVI. Está cotizando a 107 dólares. Tiene un dividendo del 4,86%. Vámonos al Excel. Aquí donde dice acciona rentabilidad por dividendo, aquí voy a utilizar el dividendo de AVI que ya lo había marcado, ya lo había escrito por aquí, que es igual a 4,86%. Observen que el ejemplo al principio lo hicimos con una rentabilidad por dividendo de 5%. En el caso de AVI, el dividendo es alto, pero es menor al 5% que fue el ejemplo al principio. Observen que con 240 mil dólares con una rentabilidad por dividendo, ya no me llegaría a los 12 mil dólares anuales, sino que solo recibiría 11,664 dólares en dividendos anuales. ¿Por qué se reduce el dividendo? Porque la rentabilidad del dividendo es menor, es del 4,86%. ¿Cuánto debería yo invertir en AVI a los precios actuales para poder recibir 12 mil dólares anuales? Debería invertir 246 mil 905 dólares para recibir un flujo de efectivo equivalente a 12 mil dólares anuales. Observen que si la rentabilidad por dividendo se reduce, entonces necesito invertir más para obtener el flujo de efectivo que he calculado que son mis gastos anuales. Vámonos ahora a hacer el ejemplo con las acciones de la compañía química Baso. Es una compañía europea que en este momento al precio de cotización actual nos ofrece una rentabilidad por dividendo del 5,10%. En el caso de Baso, si yo invierto 240 mil dólares, ya no recibiría 12 mil dólares de dividendo, sino un poco más, 12 mil 240 dólares. Si quiero recibir exactamente 12 mil dólares, tendría que invertir 235 mil 300 dólares. Es decir, observen que a medida que aumenta la rentabilidad por dividendo, yo tengo que invertir menos dinero para recibir el flujo de efectivo que he decidido recibir o que hemos calculado. Vamos a hacer el ejemplo ahora con British American Tobacco, que es una compañía inglesa. En el caso de British American Tobacco, la rentabilidad por dividendo es casi del 8%. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo invierto 240 mil unidades monetarias, ya no recibiría 12 mil de flujo de efectivo anual, sino 19 mil. Si yo quiero recibir 12 mil, en el caso de British American Tobacco, solamente tendría que invertir 150 mil 380 unidades monetarias. Es muy diferente, es muchísimo menos dinero que 240 mil. A medida que aumenta la rentabilidad por dividendo, aumenta el flujo de efectivo que recibo y por lo tanto se reduce la cantidad de dinero que tengo que invertir. Si la rentabilidad por dividendo es mayor, entonces yo no tengo que realizar el mayor esfuerzo para invertir, sino que el mayor esfuerzo en realidad lo hace la compañía al retribuirme con ese elevado dividendo. No sé si se entiende el concepto. Vamos a hacer el ejemplo con otra empresa que es Caterpillar. Observen que Caterpillar, que es una compañía magnífica, solamente nos ofrece un rendimiento por dividendo del 2,21%. En ese sentido, si yo invierto 240 mil, ya no recibiría 12 mil unidades monetarias de flujo de efectivo, sino apenas 5 mil 300. Si quiero recibir las 12 mil, entonces en el caso de Caterpillar tendría que invertir 543 mil para recibir 12 mil. A medida que se reduce la rentabilidad por dividendo, yo debo invertir más dinero para mantener el flujo de efectivo deseado. Este concepto es muy importante. Esto es lo que nos da el enfoque correcto. Si nosotros nos enfocamos en esto, nos convertiremos en coleccionistas de acciones, no en especuladores. Los coleccionistas de acciones son los que al final se convierten en personas ricas, sobre todo por aquello que comentábamos en la presentación, en donde decíamos, mira, si nos enfocamos en acciones por dividendo y en reinvertir los dividendos, pues sencillamente ocurrirá lo que estamos mostrando y es que cuando reinvertimos los dividendos nos beneficiamos del poder acumulativo del interés compuesto. Es un efecto explosivo en nuestro capital y eso es lo que les quiero mostrar a través de este análisis con esta hoja de Excel. Vamos a hacer el ejemplo ahora con Imperial Brands, una compañía que estaba calera y que nos ofrece un rendimiento por dividendo de casi el 9%. En el caso de Imperial Brands, solamente tendría que invertir 133.780 unidades monetarias, no 240.000, no 543.000, 133.780 unidades monetarias para recibir el flujo de efectivo que necesito para reemplazar mi jubilación, para cubrir mis gastos o para complementar mi jubilación o para anticipar mi jubilación. Las matemáticas nos hacen libres porque nos muestran los datos y los datos matan relato. Pero entonces, a mí alguien me podría decir lo siguiente, Ángelo, pero yo no tengo ni 240.000, ni 133.000, ni 543.000 para invertir. Pues claro que prácticamente nadie lo tiene, pero creo que todos podemos ahorrar mes a mes a mes lo suficiente para ir comprando una acción, dos acciones, tres acciones, cuatro acciones. Lo importante cuando tenemos un número es que fijamos en nuestra mente una meta concreta y por ejemplo, en el caso de Imperial Brands, solamente necesito invertir 133.780 unidades monetarias a su precio de cotización actual para obtener este flujo y eso es equivalente, 133.780, es equivalente a comprar 1.338 acciones a sus precios actuales. ¿Cuál es mi sugerencia? Que mes a mes a mes vayamos comprando, por ejemplo, estas son las acciones de AVI. Yo podría decir, aquí este mes compro unas, al siguiente mes otras, 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 al siguiente mes otras. Independientemente de que su cotización suba o caiga, yo voy comprando cada mes. ¿Por qué? Porque soy coleccionista de acciones. A medida que los precios suben, voy comprando. A medida que los precios caen, voy comprando. ¿Qué es lo que termina por ocurrir? Que al cabo de 10 años y 10 años se pasa muy rápido, al cabo de 10 años estaremos sentados sobre toneladas de acciones y si además reinvertimos el dividendo, aceleramos el proceso para comprar, es decir, con el dividendo compramos más acciones, es decir, el ahorro mensual ya no depende de la capacidad de ahorro que tengamos de nuestro salario o de lo que facture nuestro negocio. Esto nos va a reforzar el sistema con más dividendos que vamos a utilizar para comprar más acciones y así le imprimimos velocidad al logro de la meta. Cada mes compramos más y compramos más y compramos más. Esto requiere de nuestra parte de disciplina, consistencia y tener los números completamente claros en nuestra mente así como nuestras prioridades. Estimados, todo lo que estoy explicando aquí es más o menos la manera en la que invierto para mí mismo, es la manera en la que durante los últimos 15 años he construido centavo a centavo mi propio portafolio personal de inversiones y es de esta manera es con este enfoque utilizando estos principios principios de calidad principios de análisis y principios de valoración que ayudo a todas las personas a construir sus propias carteras de inversión invertir en calidad cuando cotizan con descuento y teniendo preferencia por acciones con dividendo creciente. Si quieres que te ayude a construir tu propia cartera de inversión mi sugerencia es que utilices nuestro servicio de asesoría de inversiones aquí debajo te dejo un link con los detalles revísalo y si sientes que cumples con los criterios que allí se exigen para participar en este programa entonces nos escribes un correo electrónico te inscribes y comenzamos como lo acabamos de ver cualquiera de nosotros puede utilizar una estrategia de construcción de carteras de inversión con el fin de reemplazar o con el fin de no depender demasiado de una pensión pública o demasiado del gobierno de turno pero esto es interesante por lo siguiente miren que a lo largo de toda la explicación con Excel hablamos de los dividendos y como vía dividendos podríamos cubrir nuestros gastos mensuales pero esto es muy interesante por lo siguiente ya que cuando te inviertes en acciones de calidad que remuneran con dividendos no solamente te ganas el dividendo sino que te ganas el potencial de valorización pero adicionalmente decir lo siguiente y es lo que se muestra en el siguiente gráfico que dice los dividendos importan si nosotros comparamos el crecimiento del índice Standard & Poor's 500 sin reinversión de dividendos o cobrando los dividendos y poniéndolos en una cuenta de ahorros o reinvirtiendo los dividendos entonces en esa situación los resultados son completamente diferentes pero tal como lo hemos comentado en algunos videos anteriores publicados explicando este tema cuando invertimos en acciones con dividendos no solamente nos deberíamos fijar o enfocar en la rentabilidad por dividendo sino en los factores de calidad que permiten que estos dividendos sean sostenibles pero también crecientes a lo largo del tiempo el dividendo es una consecuencia de estos factores de calidad algunos factores de calidad que deberíamos valorar al momento de analizar este tipo de acciones son las siguientes y pongo el siguiente ejemplo de Coca-Cola el dividend yield es una variable importante por lo que acabamos de ver en la hoja de Excel el pago anual por dividendo que es cuánto dinero voy a recibir por cada acción en mi poder de esta compañía la tasa de pago de dividendos también conocida como el payout que es el total de dividendos que una compañía pagará durante un año comparado o calculado como ratio frente al free cash flow o al flujo de caja libre de la compañía si pago 50 dólares de dividendo y el flujo de caja libre es de 100 dólares entonces el payout sería del 50% en el caso de Coca-Cola este payout está en la franja del 75% es alta pero Coca-Cola es una compañía madura y necesita reinvertir muy poco dinero para que el negocio siga creciendo por lo tanto se convierte en este tipo de empresas del tipo vaca lechera casi todo su free cash flow lo utiliza en el pago de dividendos otra cuestión y que se me hace muy importante es la tasa de crecimiento de los dividendos en este caso se calcula para los últimos 5 años que para Coca-Cola es del 4% y el historial de pago de dividendos es decir durante cuantos años consecutivos los ha pagado esto nos ofrece cierta certidumbre acerca de que este negocio probablemente será capaz desde el punto de vista financiero de seguir pagando dividendos durante los próximos años en el caso de Coca-Cola los ha pagado durante los últimos 58 años otra variable es la frecuencia de pago del dividendo en este caso es trimestral la fecha ex-dividendo es decir el momento a partir del cual si tú compras ese valor ya no tendrás derecho al dividendo era hasta el 14 de septiembre ahora mismo al momento de grabar este video es 29 de septiembre y la próxima fecha de pago para Coca-Cola será el 1 de octubre en el caso de Coca-Cola los meses de pago de dividendos son abril julio octubre y diciembre estas son algunas variables que deberíamos tener en cuenta al momento de invertir en acciones por dividendos cuando vamos al gráfico de Coca-Cola si lo comparamos con el índice Standard & Poor's 500 pero este índice teniendo en cuenta que se reinvierten los dividendos de las compañías que componen el índice observamos que el SP500 lo ha hecho muchísimo mejor en conjunto de lo que lo ha hecho Coca-Cola en términos de la valorización de las acciones combinada con la reinversión de los dividendos esto es para tenerlo en cuenta y por eso durante el análisis con el Excel utilizamos varias compañías como ejemplo porque lo que quiero transmitir es que tenemos que comparar entre distintas compañías para saber cuál lo está haciendo mejor y cuál nos permitirá alcanzar más rápidamente nuestras metas financieras en este sentido tenemos aquí la evolución del dividendo de Nike que nos ha ofrecido una tasa de crecimiento compuesta del dividendo del 13,3% es un buen crecimiento para el dividendo durante los últimos 8 años pero no todas las compañías que pagan dividendo lo hacen bien o lo crecen de manera consistente estimados recuerden que todas las imágenes utilizadas a lo largo de este video son tomadas de nuestra cuenta de Instagram arroba invertir aprendiendo desde mi punto de vista es la mejor cuenta de Instagram que en el mundo de habla hispan encontrarán sobre temas de trading o de inversiones es la mejor sencillamente por la gran cantidad de calidad y de valor que allí aportamos arroba invertir aprendiendo en Instagram aquí debajo te dejo el link para que nos sigas y aprendas con nosotros aquí tenemos un ejemplo y son las acciones de Wealth Tower que en el año 2013 pagaba 3 dólares con 6 centavos de dividendo por acción y en el año 2020 pagaba apenas 2 dólares con 70 centavos de dividendo por acción no ha tenido un crecimiento positivo sino negativo si a esto le descontamos la inflación entonces vamos viendo un deterioro en la capacidad de nuestro dinero para ganar más dinero aquí tenemos otro ejemplo de una compañía que lo hace realmente bien comparando el año 2011 con el año 2021 y es T. Rowy Price en el año 2011 pagaba 52 dólares de dividendo y en el año 2021 221 dólares de dividendo su rendimiento de capital es del 325% el dividendo por acción pasó de 1,24 a 4,32 y el dividend yield en el año 2011 era del 2,4% y en el año 2021 es del 1,8% esto a pesar de que el crecimiento del dividendo durante los últimos 10 años ha sido del 248% el dividend yield es menor que en el año 2011 porque si observamos el gráfico de T. Rowy Price este gráfico ha sido ascendente durante los últimos años y esto es lo que reduce el rendimiento por dividendo en la actualidad no son cuestiones fundamentales sino cuestiones de mercado que como tiene que ver con el crecimiento de sus acciones igual favorece a los inversionistas otra compañía que lo ha hecho muy bien es Microsoft que ha crecido sus dividendos por acción desde 52 céntimos en el año 2010 a los 2 dólares con 24 centavos en el año 2021 ofrece una tasa de crecimiento compuesta por dividendo muy pero muy interesante algunas ideas de compañías que han aumentado de manera importante sus dividendos por ejemplo está American Tower con 15% Texas Instruments con el 12,7% Store Capital con el 7,1% Imperial Brands con el 4,2% o Microsoft con el 11% este es el aumento del dividendo para el último año en el caso de estas compañías algunas otras ideas de inversión en acciones por dividendo son las aristócratas del dividendo o las dividend aristocrats aquí tenemos alguna si es que queremos recibir dividendo de manera mensual o a lo largo de todo el año recuerden que esto no son sugerencias o consejos de inversión sencillamente todo el material que utilizamos es educativo y es formativo cualquier decisión que alguno de ustedes tome en materia de trading o de inversión debe ser usando su propio criterio y su propio conocimiento así como el perfil de riesgo y para finalizar algunos aspectos que todos deberíamos considerar al momento de invertir primero cuál es el objetivo de nuestra inversión este video está publicado de manera directa para aquellas personas que están pensando en la jubilación pero también para aquellas personas que no quieren depender en un futuro de la jubilación y muchísimo menos del gobierno sino que quieren construirse su propio futuro entonces cuáles son sus objetivos de inversión complementar o reemplazar la pensión o jubilarse de manera anticipada o construir y crecer el capital tienes que tener muy claros tus objetivos de inversión la segunda cuestión es cuánto dinero necesito aquí entra muy bien el ejercicio de Excel que acabamos de realizar la tercera cuestión es cuál es el riesgo que estoy dispuesto a soportar esto depende o está directamente correlacionado con nuestro perfil de riesgo debemos tener muy claro cuál es nuestro perfil de riesgo esto es individual y es muy subjetivo cuarto ¿es fácil vender la inversión? me tengo que hacer esta pregunta o tengo que buscar a alguien que me la compre en el caso de las mejores acciones que se negocian en bolsa que son las compañías Blue Chip y también las compañías de estilo Dividend Aristocrats o Dividend Kings las compañías más grandes las compañías de mayor capitalización de mercado y con los mejores fundamentales en bolsa tienen muy buena liquidez y se pueden vender en el momento que nosotros decidamos la quinta cuestión el acceso al mercado es fácil o intuitivo cualquiera de nosotros puede operar e invertir a través de una plataforma en internet tomar sus propias decisiones y realizar las transacciones en el momento que lo decidamos y la sexta cuestión es ¿cuáles son los costes asociados a la inversión? esto es muy importante el coste la comisión por comprar o por vender los costos de custodia y cualquier otro coste honorario o pagos que debamos realizar al broker en este caso debemos elegir los brokers que menores costes de transacción tengan pero también tenemos que tener en cuenta la cuestión fiscal no solamente para las ganancias de capital sino también para el cobro de los dividendos espero que este video haya sido de valor para todos ustedes por favor si es así déjenos un gran pulgar arriba de esta manera obligaremos al algoritmo de youtube a que comparte este contenido y así podamos crecer esta comunidad suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho y comparte tú mismo tu contenido en tus redes sociales recuerda solicitar los 15 videos de nuestro curso gratis de bolsa es completamente gratis pero estará disponible solo por tiempo limitado aquí debajo te dejo un link con los detalles solicítalo y lo enviaremos a tu correo electrónico ¡Suscríbete al canal!